Hola amigos, con la pretemporada de millonarios y el torneo Fox, la verdad es que no me ha quedado tiempo para hablar del resto de equipos del fútbol colombiano. Pero es que recordemos, hoy se juega el campeón de la Superliga entre Tolima y el Junior de Barranquilla. Recordemos que estos son los dos campeones del año pasado, con Junior actualmente como campeón y el Tolima que salió victorioso a mitad de año. Además, que el ganador de esta Superliga se definirá en dos partidos, el primero se juega el día de hoy y el segundo el fin de semana. Además, hablaremos de otro jugador que se reactivaría la negociación para venir a millonarios. Y por último y no menos importante, la equidad dejará entrar a los venezolanos gratis en su primera fecha. Y es que sí amigos, porque el fútbol profesional colombiano dará comienzo hoy con la Superliga entre el Junior y el Tolima, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a las 7.45 de la noche. El conjunto local liderado por Luis Fernando Suárez espera sacar ventaja en los primeros 90 minutos ante el equipo de Alberto Gamero. Uno de los refuerzos que presentaría el conjunto tiburón para este partido sería el ingreso a la formación titular de Freddy Inestrosa, quien llegó proveniente de Rionegro Águilas. El equipo de la Costa Caribe es el actual campeón de Colombia al ganarle la final a Independiente Medellín el pasado 16 de diciembre. Por el otro lado, Rafael Carrascal sería una de las grandes novedades en la lista de los 18 convocados por Alberto Gamero en su visita al Junior, ya que la Di Mayor había manifestado que debía cumplir su sanción en este certamen, pero finalmente fue habilitado para jugar al igual que Jason Gordillo. Sin embargo, el ex Santa Fe no viajó con el resto del plantel a Barranquilla, ya que continúa su acondicionamiento físico pensando en la vuelta. Así que bueno amigos, ya en los comentarios para ustedes quién cree que va a ser el ganador de esta Superliga. Recordemos que la última que se jugó fue el año pasado entre Atlético Nacional y Millonarios, de la cual el club embajador tuvo la oportunidad de llevarse. Y sí amigos, en las últimas horas ha comenzado a circular nuevamente en varios medios de comunicación el nombre de un posible refuerzo internacional para Millonarios. Y es que supuestamente se reactivarían las negociaciones y el conjunto embajador estaría pensando en contratar al costarricense Jonathan McDonnell. Cabe resaltar que el jugador ya había interesado al equipo bogotano, sin embargo, las negociaciones no habían avanzado porque el delantero había recibido ofertas de China y el Medio Oriente, pero al parecer se cayó el negocio. Según se menciona en los medios, la única traba que tendría el azul es que ya cuenta con varios delanteros, por lo que la llegada del experimentado futbolista de 31 años se daría si llegara a salir otro jugador. Así es amigos, y varios medios de comunicación están diciendo en estos momentos que puede que se hayan reactivado las negociaciones entre Millonarios y McDonnell, porque este jugador había recibido unas ofertas muy serias por parte de China y Medio Oriente, pero al final que se cayeron. Así que, ¿qué opinan ustedes? La verdad, a mí me encantaría tener un delantero más para que tuviéramos más opciones, de pronto que alguno entre en mala racha, que se nos lesione, que bueno, ya sabemos lo que puede pasar en el fútbol y tendríamos más opciones y más posibilidades en el frente del ataque. Pero la verdad, sinceramente, no creo que esto vaya a suceder. Así que bueno amigos, estaremos atentos de lo que pase con los refuerzos del embajador. Y tenemos, por último, pero no menos importante, que la equidad que milita en la primera división del fútbol profesional colombiano permitirá el ingreso de forma gratuita a los venezolanos que quieran asistir a su primer encuentro de liga el próximo sábado ante el Atlético Huila. El club busca generar un vínculo con los ciudadanos que optaron por Colombia como país de resurgir ante la difícil situación de nuestra vecina nación, afirmó la división mayor de fútbol colombiano Di Mayor en un comunicado. De igual manera, la entidad señaló que este tipo de iniciativas engrandecen el fútbol profesional del país y destacó que pretende que continúen este tipo de campañas. Y amigos, y así como hablamos de las cosas malas, también hay que hablar de las cosas positivas, las cosas que engrandecen al fútbol. Claro que sí, es una muy bonita iniciativa por parte de la equidad para que nuestros vecinos, tengamos aquellas personas que en este momento están sufriendo bastante con la llegada diariamente a nuestro país, pues tengan un medio de entretenimiento que no está mal, ir a ver un partido de fútbol. Así que esperamos que esto sea un ejemplo para los demás equipos del fútbol profesional colombiano que también apoyen este tipo de cosas, que hagan algo diferente para apoyar a aquellas personas necesitadas. Así que bueno amigos, hasta aquí llega el video del día de hoy, espero que les haya gustado, si es así les encargo un like, si no están suscritos, que esperan para suscribirse. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.